Me tardé un par de días en cubrir estas filtraciones y pues son un par y aparte es que últimamente Decay, el man de esta página que tiene su canal de YouTube, ha estado haciendo las filtraciones de una manera un poco distinta, haciendo videos y ya después mandándolas para acá, ¿no? Entonces, tanto esto como otras cositas que él ha dicho, pues ya tienen rato que se filtraron. La cosa es que en lugar de ser data mining, esto es como que a alguien le pasa, o sea que tiene una persona o contactos con personas que se dedican a filtrar cosas, entonces al no ser data mining, pues no se puede confiar tanto, ¿no? Sin embargo, pues aparte de lo que viene aquí, es fácil especular que algo de lo que se dijo probablemente sea cierto, porque él dijo que probablemente ya vienen las cosas Ischizo, no los islamentos, solo Ischizo en el pack de este mes. Entonces, pues bueno, vamos a usar estas pequeñas, estas pequeñas filtraciones de aquí. Dice que en el parque de marzo o abril, van a usar esta cosa como el arte del paquete y pues el G-Golem que ya habíamos visto, ¿no? Las cartas que van a estar en el banner van a ser el pinche dragón este de Dracoiris, este Gem Knight, este Gem Knight Sexo que pues igual no se va a jugar porque... Y de las cartas que vienen, pues pura poronga, ¿no? Las cartas, este... Estas son puras reimpresiones, ¿no? Los Gem Knight, cosas de las Crystal Beast y cosas Grape Keepers. Debido a que aquí hay cosas Grape Keepers y cosas que usaba Odion, puede inferirse que sí, a lo mejor de lo nuevo que viene son las... Las cosas Ischizo, ¿no? Y bueno, esto... Si es que... Entre toda esta mierda, porque la verdad es que no son reimpresiones que digas, uff, uff, si acaso viene Necroballe, pues a lo mejor, ¿no? Porque pues el Necroballe sí se usa, fuera de Grape Keepers. Y la verdad es que Crystal Beast son... Jamás les he tenido fe y... Este... Gem Knight pues están chidos y todo, pero también son una cosa rara. Y pues si viene... Si es que sí viene lo Ischizo, va a estar medio feo, meterse aquí a pulear en este pinche sobrehorrendo. Sobre todo teniendo en cuenta que si Ischizo viene ese parado de Tirlamets, pues primero va a ser gastar gemas aquí y luego gastar allá. Recomendaría yo esperar a ver cómo se acomodan, si es que llegan las cosas Ischizo y si no llegan con toques o algo. Cómo se acomodan en el competitivo, que ya les digo yo de una vez que sí se pueden mezclar con muchas cosas y muy probablemente si llegan se van a estar usando en todos lados. Así que también dependerá de qué cantidad de URs y SRs haya y si conviene mejor craftearlas o qué, ¿no? O sea, no es como en otros casos donde por ejemplo cuando llegó en un sobre ahí al azar una de las fusiones grandes de... Ah, bueno, pues me lo crafteo y listo, ¿para qué le tiro a esta mamada, no? Porque acá son... Creo que son tres, a ver, son Mudora, Kildo... Creo que son tres, el otro es otro... Bueno, el chiste es que son más de uno. Entonces, pues bueno, ¿no? En cuanto a las cartas de repollo aquí pues no hay nada que valga la pena, ¿no? El templo de los reyes la pueden llegar a usar algunas estrategias como apenas vi que me lo usó Labris para activar su bienvenida a Labris Linto desde el mismo turno, pero... Me dio ladrillito, ¿no? Y pues... Veo aquí esta madre block, el block golem, porque es roca igual que los Gem Naito, bueno, algunos Gem Naito, ¿no? Como esta. Entonces, si acaso viene aquí, pues a lo mejor nos lo imprimen en Block Dragon, ¿no? Creo que... Ya vale por el pinche... Este... Necrobally, bueno, a lo mejor el Necrobally, bueno. Divago mucho sobre esto, pero es que... Miren, no dudo que sí venga un pack con repollos, porque no es la primera vez. De lo que sí pongo un poco entre la duda es lo que había comentado Dicay, de que a lo mejor ya venían las... Las Isisou. Y bueno, tampoco hay por qué realmente ponerlo tan en duda, porque pues... Yo les había comentado, ¿no? Muy probablemente para cuando se vaya a hacer el World Championship ya tengan que estar dentro del juego, tanto Isisou como Tournament. No creo que antes de eso nos vayan a dar cosas más como Vistial o... Mucho menos cashier, eso se lo van a guardar para ir rotando la red del año o a lo mejor ni eso, ¿eh? En cuanto a las filtraciones, pues ojalá que venga lo Isisou, pero mejor para mí sería que viniera junto con Tier Lamps, ¿no? Así que pues... Preparados para que el juego se vaya la caca. Aunque, aunque, si algo nos demostró su banlist preventiva con Sprite, es que los decks pueden llegar regulados. Y es que, aunque Sprite es muy fuerte, muy dominante y está ahorita en todos lados, se le puede combatir con los decks que ya tenemos. Entonces yo espero que Isisou, bueno, Isisou, Tirlamens, que bueno, sí lleguen mamadísimas, pero que con regulación adecuada sea un deck muy fuerte, sea un deck muy opresivo, pero que se le pueda combatir, aunque sea... Que no sea un tercero, lo que quiero es que no se haga un formato tercero en MasterTool, ¿no? Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Mañana es domingo, así que muy probablemente mañana ya hay un videíto chistocino o un relleno, a menos que salga algo importante de lo cual hablar. Así que pues gracias por ver el video, ya saben que aprecio mucho sus comentarios, su like y que compartan para que esto llegue a más personas.